Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo, con Manuel Tenjo. Una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. Queridos embajadores del Espíritu Santo, es necesario vivir la unción para servir. Y eso es lo que quiero compartirles ahora, que tenemos que vivir esa unción que el Señor nos da para vivir. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículos 17 al 19. Así que van a buscar en su Biblia, Lucas capítulo 4, versículos 17 al 19. Miren cómo dice. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor sobreví porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y a dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Este mensaje que nos muestra Lucas, que lo pone allí en los labios de Jesús, muestra el plan o el programa de actividad de Jesús. Y de entrada nos está señalando que la unción es para servir. Ha habido un proceso en este camino. Primero, Lucas nos va a mostrar a nosotros el bautismo de Jesús, allí en el río Jordán, que sale del agua, está orando y recibe el Espíritu Santo y es bautizado por el Espíritu Santo. En seguida el Espíritu lo conduce hacia el desierto, a Jesús, y allí vive las tres tentaciones. Superada las tres tentaciones, dice que viene lleno del Espíritu Santo y se dirige a Nazaret, a la sinagoga de Nazaret. Y allí le pasan el rollo del profeta Isaías. Recuerde que la Sagrada Escritura antiguamente estaba escrita en rollos. Así que proclama allí Jesús. Ha venido, después del río Jordán, el bautismo lleno del Espíritu Santo. Y después de superar las tentaciones, viene como saturado del Espíritu Santo a proclamar esto. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí está porque me ha ungido. Recuerden que ungir es como untar en aceite. Ese es el sentido del ungir, untar en aceite. Y es una manera de se untar en aceite, de consagrar y de capacitar y de enviar para una misión con la dotación y debidamente capacitado. Así que Jesús se siente enviado, ungido por el Espíritu para unas misiones. Miren, para anunciar el Evangelio a los pobres, para proclamar la liberación a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Cinco actividades va a mostrar, o sea, la unción es el poder del Espíritu Santo que hace que las cosas sucedan, que hace que sucedan acciones sorprendentes a favor de los demás. La unción no es una medallita que uno se pone en el pecho para que los demás lo reconozcan de cosas maravillosas. La unción es un poder maravilloso que el Espíritu te da. La unción es esa fuerza, ese dinamis del Espíritu, ese dinamis poderoso, impresionante que te da para hacer que sucedan cosas maravillosas a favor de los demás, para hacer que acontezcan cosas que sorprenden a favor de otras personas. Y aquí nos muestra para anunciar el Evangelio a los pobres, para proclamar el año de gracia del Señor, para dar liberación a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos. Es decir, hay una experiencia de poder del Espíritu para hacer que las personas vivan con dignidad, para hacer que todas las personas, los pobres, los oprimidos, los cautivos, los ciegos, vivan con dignidad. No es un poder para lucirse, sino para llevarte a ti a dignificar tu vida y a dignificar la vida de los demás. A mostrar esa dignidad que tienen como hijos de Dios. El Espíritu Santo quiere llenarte de esa unción, ungirte con poder para que puedas vencer al enemigo y para servir a los demás con gran poder, con gran autoridad, con gran fuerza, con gran dinamismo. Tu vida puede ser muchísimo mejor, tu vida puede ser mucho más grande cuando tú dejas que esa unción del Espíritu te inunde, te sature y te lleve a la siguiente etapa de tu vida. Yo me imagino la unción de la siguiente manera, con este símbolo. Imagínense un vaso lleno de agua, el agua es símbolo del Espíritu Santo, pero tú eres como ese vaso lleno de agua. Estás lleno del Espíritu, lleno de agua. Y le ponen dos pastillas efervescentes. Apenas le ponen esas dos pastillas efervescentes, el agua empieza a brotar y a desbordarse del vaso. Es algo así la unción. La unción te desborda. Es el desborde del Espíritu Santo en tu vida para hacer que los demás vivan dignos, felices, recibiendo el evangelio de la buena noticia de Dios Padre. La liberación a esos cautivos, la vista a los ciegos, y no es solo una vista física, también es una vista espiritual, una vista intelectual, donde se pueden ver las cosas. Si uno dice, ahora veo, ahora entiendo, tú estás llamado a vivir en esa experiencia maravillosa de la unción. Porque esa unción de Jesucristo, que es la unción del Espíritu Santo, también es para ti. Y por eso te hace embajador del Espíritu, para que vivas en la fuerza y en la unción del Espíritu y hagas que sucedan cosas sorprendentes y maravillosas. Tú puedes hacer que las cosas sean cada vez mejores, porque para ti Dios tiene algo muy importante. Usa esa unción para servir a los demás y para ayudar a que otros crezcan. Comparte este video para que más personas se den cuenta del poder que tienen para hacer que sucedan cosas maravillosas. Pon el dedito arriba de me gusta, suscríbete si no te has suscrito, toca la campanita para que te lleguen todas las invitaciones a nuestros videos. Y haz parte de esta gran comunidad de embajadores del Espíritu, que quiere que el Espíritu te desborde con poder y haga cosas grandes y maravillosas en ti. Tú lo puedes hacer. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de A la Luz del Espíritu Santo, en compañía del teólogo Manuel Tenjo Cogoyo, quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición. A la Luz del Espíritu Santo.